A ver, silencio por favor, orden, a ver. ¡Viva la amistad! ¡Viva el amor! ¡Y así es la Navidad! Un día sin pecho, las que conectan tus dos sonidos y los mandos. ¡Viva la chispa, que alguien olvida, y yo me da otra silencio! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Viva la amistad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!